hola que tal mi gente bienvenidos sean aquí tenemos los ventiladores para nuestra computadora mi gente estos ventiladores salieron para para porque no tengo para invertir mucho son unos music sin gamer gaming fan este 1200 revoluciones más o menos 10% y 23 dba de silencio no sé qué significa eso hay un mosco aquí y son de 120 milímetros cada uno son tres y llaman el strong pro 3 compro de mercado libre ya saben que yo todo compro y en mercado libre vamos a ver qué es lo que traen todos son blancos vean aquí está ya saben su marquita china saben que es algo chino aquí desde que así les pongo algún logo o algo aunque no se van a ver verdad y bueno por aquí traen lo que son este conector va a los 12 voltios y por aquí lleva este otro conector cito que me imagino que debe ser para él ese esa cosa que es un cuadrito que es como un controlador el que controla la luz rgb y pues traemos por aquí unos unos tornillos porque algunos que he visto que no traen tornillos entonces vamos a ver cómo adaptarse los a la computadora al cpu perdón vamos a ver cómo se los podemos adaptar ok mi gente aquí ya encendí la luz porque para vamos a ver algo aquí en este en este case que es el es el ocelot o g c c e 1 tiene algo aquí como quitar el case para quitar el frente perdón para quitar el frente por aquí vamos a ver qué tiene unos estos vean este tipo de cómo decirle pin o no pino es como un seguro digamos llevan en medio como una ranurita entonces éste tiene que pisarse pisarse fuerte y empujarse hacia afuera entonces eso es lo que tenemos que hacer y aquí lo tenemos ahora vamos a ver cómo es que voy a poner cada cada ventilador bien mi gente ahí quedaron eh tuve que hacer circo maroma y teatro para ponerlos porque como les digo es aconsejable mejor que los pongan antes de poner todo lo demás porque es muy difícil y ahora voy a ver cómo arreglo todo esto por aquí ya los pase por aquí y bueno ahorita voy a hacer las conexiones de aquí voy a escoger algunos conectores yo creo que este y voy a hacerle conectarlas voy a conectar cada uno en uno aunque aquí tienen para que se conecten todos juntos pero yo voy a conectar uno en cada uno entonces lo voy a hacer y ahorita vamos a prenderla a ver qué tal se ve mi gente hubo un problema aquí bueno cometió un error de ponerlo hasta arriba del ventilador este y vean aquí debería de ir en los de abajo mi gente porque yo creo que al momento de instalarlo al momento de instalar el frente pues vean topa el ventilador en esta pestaña que llevo aquí en esta pestaña que ven ahí y eso topa exactamente en esta parte del ventilador en esta partecita es poquito entonces hay que bajar los todos los ventilador entonces hay que bajarlos todos los ventilador entonces voy a tener que bajarlos un poco mi gente para que cierre bien porque al momento de de ponerlo del frente el vidrio del frente pues en estas partes en estos dos en este del otro lado no ensambla y queda despegado entonces pues bueno a darle bien mi gente ya quedaron los ventiladores y ahora sí pues bueno voy a poner la tapa frontal vamos a ver si ahora sí queda ahí está mi gente ahora sí quedó muy bien y bueno para poner los usb 2.0 vamos a necesitar estos estos puertos que son usb 2.0 y voy a necesitar dos bueno en mi caso yo le voy a poner dos para hacer dos extensiones para poner el 3.0 vamos a necesitar un 3.0 verdad en este caso este lo voy a cortar más o menos de por aquí para hacer la extensión y para lo que es el jack 3.5 voy a utilizar este y bien amigos pues lo que tenemos que hacer aquí es descubrir esta parte lo que es los los conexiones ahí donde va donde se conecta el usb y el jack 3.5 hay que cortar un pedacito del chasis ahí para que de equilibre y este que es el conector donde viene el usb 3.0 pues hay que cortarlo de aquí yo lo corte verdad pensaba hacer una forma pero no corto no tienen que hacer esto de cortarlo pero pero bueno es difícil buscar una forma entonces hay que pelar hay que pelar todo toda esta parte para poder hacer las conexiones de así debe quedar ventos cada cada color y es este es un usb 3.0 que es de una impresora ese era un cable una impresora entonces también hay que abrirlo hay que hay que pelar todo ya una vez que hayamos quitado esa parte mi gente entonces bueno todo lo que es celule aquí vemos ya los cables como están conectados estos los usb 3.0 llevan nueve cablecitos entonces ahí nos tocará testear de uno por uno el puerto a ver hacia dónde va a dar y bueno si los colores son iguales solamente es quitar ir quitando uno y soldándolo quitándole soldándolos para que nos quede la extensión muy bien mi gente aquí ya los soldé vean ya ahí está soldado esto es lo ya no más lo que voy a hacer es que lo voy a tapar pero necesito poner un poco de cinta ahí no más son unas cintas para que no vaya a topar voy a hacer algún corto o algo bien mi gente aquí quedó ya no más poquito termo incogible ahí para que sujete bien y quedó listo y ahora pues enseguida ya lo que sigue es el usb normal el 2.0 y pues va a ser la misma operación mi gente hay que darle cuello a este conector vámonos y bien mi gente así quedaron vean 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 ahí están soldados ya están listos también y ahora sigue este que es el audio el audio también también hay que cortarlo mi gente hay que cortar ese conector también bueno yo lo hice ustedes si no lo quieren hacer pues ya ustedes yo vámonos y pues mi operación utilizando las uñas mágicas ahí para para también este sacar punta de uno por uno y hay que testear testear también este bien mi gente pues aquí ya estamos ya bueno tuve que quitar ese ventilador ese ventilador para poder poner el jack 3.5 y los usb vean aquí lo tengo el 3.5 lo corte yo de unos de unos audífonos y vean para poder sacar las las conexiones puse uno un jack 3.5 así y pues fui agarrando de cablecito por cablecito viendo dónde iba cada uno vean por aquí me da la conexión aquí pita ahí vean cada uno da donde es entonces así es como le hice y bueno hay que meter por aquí conectarlos todos por ejemplo el usb 3.0 donde va los 3.0 los 2.0 pues donde van los 2.0 verdad y por último pondríamos el jack 3.5 verdad ahí 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 así y así es como quedaría mi gente ya solo hay que poner el ventilador ahí y bueno mi gente pues aquí les muestro este cooler es un un cooler que me llegó en lo que estaba este haciendo este vídeo y bueno aquí como paréntesis lo quiero mostrar porque este es un buen cooler bueno me gustó estaba barato verdad ya saben que todo ahora vamos a verlo vean está si está grandecito este está grandecito es RGB se va a ver muy bien vean este si se si tiene buena espero que tenga buena disipación no sé a ver qué tal funciona mi gente y bueno ya éste ya lo vamos a colocar ahorita vean es el común se se mire se ve muy se va a ver muy bien se va a ver muy bien bien amigos después de mucho tiempo de trabajo aquí por fin por fin voy a dar el final de lo que es la computadora mi gente hasta aquí ya podemos ver que está ahí funcionando ahí le puse su su cooler de RGB los tres ventiladores aquí están por ahí vemos funcionando los USB de arriba igual que el botón también funciona lo que es el micrófono y el audio y pues lo damos por terminada mi gente por terminada la computadora Optiplex 3060 a gamer vean ahí quedó vean que se ve súper 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 bien me gustó eso que me hubiera gustado que se controlaran más los los ventiladores que fueran como este que se ve genial y pues me van a faltar ventiladores en la parte de arriba y en la parte de atrás pero bueno ese ya será aparte ya está aquí finalizo porque también este video quedó largo pero ya es el final mi gente por ahí ya formate la la computadora este entonces ahí está iniciando ya el sistema y bueno mi gente pues espero que que alguien sea animado a hacer este mod hacer este este proyecto que bueno me llevo como varios videos pero todo lo hice para poder trate de hacerlo lo más lo más entendible posible mi gente y si no entienden pues ya sin modo entonces hasta pronto mi gente bye chau